dominicanos se quejan por homenaje a johnny ventura en los billboard esa gran presentación que hubo pues muy dominicano le gustó pues el homenaje que le hicieron a johnny ventura los dominicanos reaccionaron decepcionados al homenaje realizado a la noche de este jueves al fenecido cantante dominicano johnny ventura en los premios billboard de la música latina gritan y se lo lloran mil veintiuno todos esperaban interpretaciones en vivo baile y merengue pero no fue así el homenaje se basó en unas palabras definiendo las bondades del caballo mayor pronunciada por wilfrido vargas fueron muy emotivas las palabras pero no era lo que el público esperaba por lo que han expresado sus discos disconformidades a través de las redes sociales entre los mensajes se lee mejor no le hicieran nada eso no es un homenaje y muchos otros yo pensaba que no lo iba a mencionar yo son un premio además de que es internacional es un premio que lleva muchos renglones me entiende y fue muy emotivo fue muy bonito para mí el pequeño ahora aunque lo tomaran en cuenta señores si no lo habían hecho se quedan callados pero para mí estuvo bien porque era una noche larga y con muchos renglones muchas cosas y le dedicaron unas palabras de respeto para mí el premio respetó la trayectoria lo que es johnny ventura quizás muchas personas querían un baile de hora y media o dos ellos que luego que el premio entero para johnny ventura entonces debemos ser con no hay no hay peor enemigo de dominicano que otro dominicano entonces yo veo bien eso porque eso es cosa americana eso de ellos sacaron esos minutos que un evento así muy grande vale mucho vale mucho dos segundos entonces con una palabra de la mano de wilfrido varga que también vi que lo hizo muy emotivo yo yo veo que eso está bien claro ya no se debió saturar dominicano nunca están con porque tienen que entender que es un pero un premio que no hay aquí a las que los soberanos le digan el premio entero pero pero hay ya lo vivo exactamente ellos no conectaron con johnny no fue que yo ni llegó claro yo ni llegó en latinoamérica entera pero que ellos no son muy con el merengue exacta la música regional mexicana su pero lo reconocieron su música apoye todo eso o sea el libro está enfocado a eso claro me hicieron un reconocimiento yo esperaba un poquito más tuve no no como hacen aquí en el casandra que ahora soberano verán que a veces con los reconocimientos hacen un motor yo bueno pero es un reconocimiento justo claro es típico típico de esos premios sea en función encasillado desde esos premios pero ya después o sea si queremos ver algo así bueno los premios lo nuestro que puede ser que lo hagan en los premios lo nuestro que es un premio que va mucho más enfocado a la cultura latina no a la cultura joven urbana gente general y creo que cuál otro premio que ahora se me escapa es amable además de premio lo nuestro allá en eeuu cuál sería el premio lo nuestro el premio lo nuestro ya mencionamos sí sí o sea el grami latino sí porque donde johnny ventura pasó y creo que hizo una presentación por allá y estuvo nominado en el grami latino por ahí el ya el año que viene no sé si ya lo han hecho el año que viene le pueden hacer un reconocimiento de verdad yo ni ventura hay que esperar que vengan más premios esos dos premios principalmente allá para que pues veamos el reconocimiento que le van a hacer entonces ahí le podemos dar funda a ellos de verdad si ellos no tomaron en cuenta yo ni ventura los organizadores del premio lo nuestro y del premio grami latino olvídate que para nosotros no somos nada ese es mi punto de vista sobre eso eso así pero los premios billboard como estaban verdad un nivel que que o sea que como el target del premio billboard es para urbano hubo mucha presencia urbana y el público mexicano verdad y sudamericano pues entonces ya es otra cosa y el público latino de eeuu también que es un mercado grande y que está dominado principalmente por mexicanos claro que ahí estaba para quitadas del barrio también o sea yo lo voy de todos no pero la gente tiene que conformarse con algo internacional y los otros dominicanos también que fueron reconocidos toquichas que estaba allá quien mataba ya eso fue lo que gustó allá lamentablemente ellos son ellos son nuevamente abiertas como ellos son más abiertos que quieren en este país que lo que son son una partida de dobles morales que por eso es que la cosa que caen esos premios soberanos van a caer porque ya la gente no le está encontrando sentido hay lo que en los premios de aquí soberano lo que vaya son los 10 herreras lo bonitillo esto me canta merengue que la mano hoy en ellos de manicurio el otro de la mano lo escuchan a ellos porque yo lamentablemente yo no escucho si hay más pegado dice manicurio hay más pegado de los pop y no no para los premios casando del año que viene de edad soberano en los soberanos y para que esos premios tengan verdad brillo que se destaquen verdad y sobre todo que le hagan un cliente y el conocimiento mira actualizarse los premios otra vez repito lo repito lo previo entero johnny ventura los premios johnny ventura van hasta ahora y cuando viene lo cambia así atención lo dijo aquí camila aquí atención la fecha hoy 27 de septiembre de 2021 cuando pasen los los braños que viene va a poner este chingo los premios johnny ventura